Obviamente seguimos por la senda del éxito, ¿por qué chicos? Porque Tarragona es puro apoyo, puro sabor Y es que tiene un exquisito sándwich, atención Chicken Fludel Cheese, que viene con deliciosos y crujientes filetillos Lechuguita, queso y ketchup Además puedes elegir una de estas cuatro salsas exquisitas Atención, escúchame, Inca, Honey Mustard, Tartara y Rusty Encuéntralos en sus locales, Mall del Trébol, Mall Bio Bio, Líder Bio Bio Líder Concepción, Santa Isabel, Talcahuano, Arauco Coronel y también obviamente en Chillán, Roble y Líder Tarragona, chicos, Tarragona, el crack del pollo Pum, pum, pum y ahora si me siguen, si me siguen por acá, si me siguen por acá Venga para acá, venga para acá, venga para acá Porque ya estamos con todo el movimiento